Hoy desde el Parque Los Encuentros en la región de Urabá, quiero darles una noticia muy importante. Y es que hoy se cumple ese sueño que nos imaginamos, ese sueño en el que creímos de poder estar junto a Confamiliar Camacol. Hoy se protocoliza mediante escritura pública esa fusión entre ambas cajas de compensación en la que Confenalco Antioquia le da la bienvenida a los colaboradores de esta caja, igualmente a sus familias, así como todos los empresarios y trabajadores afiliados. Es un momento para celebrar, pero también un momento para agradecer. Gracias a esos empleadores que en esa asamblea de junio del año anterior creyeron y confiaron en Confenalco Antioquia. Gracias a la directiva de esta caja de compensación familiar, Confamiliar Camacol, a la asociación sindical Sintra Confamiliar. Gracias a la superintendencia del subsidio familiar por haber acompañado este proceso que hoy simbolizamos y más que simbolizamos, protocolizamos a través de este instrumento público. Y como siempre lo hemos dicho, hoy renovamos nuestro compromiso para seguir trabajando por la transformación social de manera sostenible e incluyente a partir de ese bienestar más colectivo, más integral y más humano, para que sigamos impactando positivamente la vida de las personas, la vida de los trabajadores afiliados, de las empresas, de la comunidad y el territorio en general. Les deseo un feliz día y bueno, dándole gracias a Dios y a todos los equipos por haber logrado este gran resultado.